Hoy hemos invitado a un buen amigo, un periodista, analista político internacional que ha estado en el Perú, conoce las cosas que pasan en el Perú luego ha estado apoyando en varias partes en Latinoamérica y ve de cerca también lo que sucede en la situación en Latinoamérica lo he convocado porque quiero esa mirada fresca desde afuera cuál es el impacto, porque esto es importante, cuál es el impacto de lo que sucede en Ecuador y en América Latina porque ese es un fenómeno que se va a replicar en los siguientes países si los países no toman una medida estratégica para abatir porque hay una migración venezolana, de hecho en Bolivia lo hay, en Argentina también lo hay entonces hay que ir un poco hablando entonces hemos invitado a Juan Cruz, periodista internacional, él es del origen argentino pero él quiere y aprecia mucho el Perú, Juan, bienvenido al programa, buenos días ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días Ferce, muchas gracias por la invitación a tu programa muy buenos días Freddy, muy amable como siempre Juan, Juan, este, como lo planteaba al inicio ¿Cuál es el impacto desde tu análisis de lo que sucedió en Ecuador en América Latina? Sobre todo los países vecinos que tienen una relación comercial, turística hay estas fronteras libres de paso, ¿no? Según tu punto de vista, ¿qué has analizado? Primero hay que tener en cuenta que Ecuador tiene dos países fronterizos al norte, Colombia y al sur, Perú o sea, lo que ocurre en Ecuador es muy importante para la región y básicamente para el Perú recordemos que en el siglo pasado hubo problemas fronterizos por una cuestión de límites que desembarcaron en crisis bélicas y en una guerra, la última guerra del Senero hay peruanos que conocen la frontera norte en este caso los veteranos de la guerra del Senepa hay dos prestigiosos militares veteranos de guerra en el Congreso de la República José William Zapata y Roberto Quiabra así que es muy importante que la Presidente Boluarte convoque a los veteranos de guerra y más aún cuando son miembros del Parlamento Nacional y uno de ellos, José William Zapata, fue presidente del Congreso así que no es un dato menor hay peruanos conocedores del problema Dimitro fue con el Ecuador el siglo pasado fueron guerras, fueron problemas Dimitro fue territoriales ahora es un tema de geopolítica yo conozco Ecuador porque a veces es muy difícil hablar sobre un país que uno no conoce conozco Ecuador, fui en la época del presidente Lenín Moreno era un país muy tranquilo como ahora lo es Bolivia yo estoy viviendo en Santa Cruz de la Sierra Perú siempre fue un país tranquilo independientemente de quizás delitos menores pero hoy en día hay una realidad muy similar lamentablemente por cierto entre Perú y Ecuador recordemos que hubo dos magnicidios en el Ecuador al ex candidato presidencial ex asambleísta también Fernando Villavicencio y un alcalde de una localidad ecuatoriana los que mataron al ex candidato fueron sicarios colombianos en Perú está el tren de Aragua y bandas criminales transnacionales que amenazan a los jerarcas de la policía o sea, no es un dato menor que los problemas de inseguridad es de bandas delincuenciales extranjeras no es que el extranjero sea delincuente más bien al contrario, hay mucha gente que emigra y quiere más al país que lo recibe que al mismo país de origen o en una proporción igual en este caso hay que ver lo que ocurre allá en Perú a los comerciantes lo extorsionan con cupos y en Ecuador pasa lo mismo, ellos le llaman las vacunas hay cosas muy similares por eso yo pienso que la Presidente Bolvón debe convocar en primer lugar a los que más saben sobre el tema fronterizo y lucha contra el terrorismo que son los militares específicamente los veteranos de guerra y sobre todo estos dos congresistas que defendieron la frontera norte en el año 95 no es un dato menor esto recordemos que hace poco hubo declaraciones públicas del ex presidente constitucional Manuel Merino que por suerte ustedes lo van a entrevistar en el día de mañana él es un vecino conoce el problema de la frontera norte y pide que la Presidente tome en serio esta cuestión eso es una cuestión que estaba porque si vienen bandas criminales y se potencian las que ya están en el Perú va a ser una situación incontrolable ahora Juan cuando yo escuchaba al Presidente Novoa de nuestro hermano país ecuatoriano y él hacía una desarrollaba una tesis que estas bandas criminales hoy calificadas como terroristas tienen una vinculación directa con cárteles de narcotráfico mexicanas que están operando o usan el Ecuador como un país de pase de la droga que se produce en Colombia y en Perú entonces esto es un ingrediente un detonante para esta escalada de violencia que hay en el Ecuador para tener el control del país ecuatoriano Sí, lamentablemente están operando muchos cárteles de droga mexicanos que se alían a bandas criminales ecuatorianas como por ejemplo los choneros porque Chone es una zona ecuatoriana donde hay una banda criminal que se alían a diferentes cárteles uno de los cárteles mexicanos es el de Jalisco Nueva Generación no sé cuál es bien la sigla pero son carteles que se alían de la peor manera con bandas nacionales en este caso hay que tener mucho cuidado Ecuador tiene el importante puerto de Guayaquil los peruanos tienen un importante puerto que es el Callao también un importante puerto que es Chimbote yo me acuerdo cuando viví en el Perú lo que ocurría en Anca que felizmente ahora no está ocurriendo que eran las bandas de mercenarios el problema con las drogas hay que cuidar no sólo las zonas de fronteras terrestres sino las zonas portuarias porque de ahí es donde sale la droga de Europa es muy difícil que se transporte vía terrestre o vía aérea hay que cuidar también la relación de mares y ríos el tema guvial y marítimo así que este es un trabajo mancomunado que hay que hacer de inteligencia de defensa el tema político y también los medios de prensa porque a veces los medios de prensa no es el caso ni de ustedes ni míos sin ser autorreferencial que tomamos las cosas por seriedad hay muchos que lo toman desde el morbo pero si uno toma una noticia desde el morbo lo que genera es miedo no hay que tener miedo no hay que preocuparse sino más bien ocuparse nosotros como medios de prensa tenemos un rol fundamental independientemente de la cantidad de orientes que podamos tener tenemos que informar con seriedad con respeto y pensando en el interés nacional que en este caso es salvaguardar la integridad de todos los peruanos sin poder merecer la frontera terrestre y tener especial atención en las zonas portuarias Juan antes que pase Freddy quería hacerte una pregunta antes de darle el paso a mi colega por favor Freddy perdóname en esto se me vino esto hace un momento cuando estuvo Correa y corrígeme a ver si es exacto el dato que quiero darte cuando estuvo Correa él hizo que por presión de un sector de la población ecuatoriana del sector político que se fuera la base americana que estaba ahí los soldados hoy hoy en la mañana han arribado un grupo de militares americanos y el FBI bueno el FBI ya estaba producto del ataque que mataron al candidato presidencial entonces hoy ya hay una relación más directa con los militares americanos en territorio ecuatoriano ¿esto es dato correcto de lo del tema de Correa? así es y también quiero aclarar una cosa ahí escuché tu introducción que esto no solo afecta a Latinoamérica recordemos que hace poco el cónsul honorario del Reino Unido en Ecuador en una localidad ecuatoriana no recuerdo si era Boyajiro Quito lo han secuestrado así que esto es importante no solamente es un problema de la región sino es un problema mundial y además Rafael Correa creó la famosa ciudadanía universal de al migrante a la persona que iba a recibir Ecuador no le pedían el pasado judicial antecedentes judiciales penales y policiales de su país esto es algo que denuncie siempre mi buen amigo expresidente de la república y actual asamblista Lucio Gutiérrez también hay que prestarle atención una cosa son los derechos humanos la libre circulación pero los derechos de uno termina cuando empiezan los derechos del otro está bien que se permita la migración el libre tránsito pero también hay que controlar quién entra a un país como uno controla y sabe quién entra a su casa un estado tiene que saber quién entra y con qué intenciones lo hace así es Freddy Juan buenos días justo en la línea que estamos hablando del tema de la expuencia que hablamos de lo ocurrido antes de entrar al tema peruano y viendo la situación de Ecuador estábamos recordando el tema del candidato que fue asesinado Pando Villas sí que fue asesinado exacto vía Vicencio más allá de que obviamente cada país toma sus decisiones que toma las situaciones el presidente Noúa tiene menos de dos meses en el cargo tú consideras de tu experiencia de lo que has podido observar en esa parte de bueno en Ecuador que se pudo haber previsualizado correctamente ello oye ¿por qué lo digo? porque si bien esto ha estallado hablando con otros especialistas también ellos mencionaban que se pudo haber evitado ello sin embargo como el presidente tiene menos de dos meses en el cargo sería mucho tirarle toda la responsabilidad ¿crees que habría un escenario donde Ecuador pudo haber tratado mejor esta situación o era sí o sí que el estallido se iba a dar sí o sí a inicios de este año desde tu punto de vista Juan o sea ¿era algo ya previsible era algo que tenía que ocurrir por lo que venía pasando con la delincuencia para que haya un jugando más fuerte contra estas mafias contra estos terroristas o se pudo haber desde tu punto de vista hecho una mejor acción previa ¿es posible en estas situaciones o es pensar muy rápido como se dice Juan? No, es muy difícil porque estas bandas están instaladas y por más que uno diga no, expulsar a los extranjeros o ahora Novoa habla de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad esto es una forma represiva en el sentido de la palabra de actuar cuando el derecho está consumado pero hay que actuar de una manera misoasoria de una manera preventiva no solamente hay que reprimir al delito sino evitar que el delito se comenta y una de las cosas que hay que hacer es investigar a la gente que está en Ecuador en calidad de inmigrante o de extranjero y ver qué hace en el país una cosa es el extranjero que está estudiando que está trabajando desastremente y el que está haciendo las cosas mal y esto no es un dato menor recordemos que lo que pasó en Ecuador no solamente hubo ingreso un establecimiento educativo y un establecimiento de salud sino un gran detención ahora nosotros estamos por Zoom estamos en nuestras casas pero el programa fue en un estudio y entran grupos delincuenciales y terminan con la transmisión o sea esto hay que tomarlo de una manera muy prudente porque esto puede ocurrir a cualquiera antes mataron a dos candidatos bueno a un alcalde y un candidato presencial pero esto le puede pasar a cualquier ciudadano si le pasaron autoridades políticas y un candidato presencial que tiene seguridad como corresponde las 24 horas permanentemente que le puede pasar a un ciudadano común o a nosotros mismos como prensa si decimos algo que pueda afectar o le pueda no gustar a algún criminal o alguna banda con respecto a Ecuador Perú se dice que un peligroso delincuente narcotraficante ecuatoriano estaría prófugo y podría estar en el Perú por eso es importante no digo cerrar las fronteras pero que hay un control más exhaustivo en este caso a los ciudadanos que vienen de Ecuador para qué vienen y con qué fines y quiénes somos es algo lógico estas preguntas y lógicamente ver la documentación al respecto pero este tema no se está tomando seriamente recordemos que es un gobierno recién asumido el presidente saliente el expresidente Guillermo Lazo dicen que se quiere ir a a vivir a Europa algunos dicen que quiere estar prófugo de la justicia en este caso el gobierno de Lazo recordemos que fue un desastre y le explotó a él porque en la época del presidente Lenín Moreno la situación estaba controlada pudo haber algunos hechos lamentables pero lo que ocurrió con Lazo se ha demostrado la incapacidad de este señor que muchos dicen que quiere huir del Ecuador porque todo se le echan la culpa a Correa pero bueno hubo gobiernos posteriores a Correa y no pudieron resolver la situación y este hombre parece bien intencionado pero hay que ver si tiene la capacidad suficiente para controlar el delito no digo erradicarlo totalmente pero por lo menos evitar estos hechos lamentables como los que han ocurrido la semana pasada Juan una última pregunta antes de darle pase a mi colega Percy con respecto a esta situación de los delincuentes de los marcos terroristas que se han ido poniendo en diferentes partes secuestrando matando poniendo en peligro la vida de muchas personas hay algo que entra todavía mucho cuando se habla de este tema seguramente van a salir a hablar de los derechos humanos para querer defender a los terroristas ¿cuál crees que es el papel hoy en día que van a querer tomar estos grupos que muchas veces están ideologizados y quieren hablar como tú dices cuando el derecho del otro se termina cuando acaban con el tuyo ¿cuál es tu interpretación sobre esta situación que cuando hay terror cuando hay terrorismo cuando hay delincuencia cuando hay asesinatos y estos delincuentes son los que se apoderan del poder frente a la ciudadanía que está en peligro los derechos humanos de muchos grupos salen a defenderlos ¿cuál crees que sea el rol que van a tomar hoy en día frente a lo que pasa con Ecuador? que es un caso que ahora que evidencia que seguramente van a querer estos grupos aprovecharse ser oportunistas para querer como se dice opinar de algo que seguramente no saben de lo que están hablando ¿cuándo? primero Ecuador tiene que hacer fuerza común Ecuador solo no puede conseguir nada lamentablemente es un país digamos pequeño nada más tiene frontera con dos países habría que que hacer principalmente una cumbre presidencial con Dina Boluarte Gustavo Petro y Daniel Novoa que son los países implicados o que podrían ser implicados en esta escalada de violencia ya que son dimitrofe con Ecuador hacer planteos pero recordemos que hay una causa noble y justa en el mundo que es la causa palestina y los derechos humanos hacen poco y nada parecería que la vida de palestino vale menos que la vida de un israelí y toda la vida vale lamentablemente hay un cerro en este caso por ser un país pequeño y que no está tan bien articulado en la región yo viví en Argentina va a ser argentino viví en Perú ahora vivo en Bolivia y prácticamente en estos tres países poco y nada se conoce Ecuador el peruano lo que sabía de Ecuador era el tema limito pero Ecuador lamentablemente no está bien posicionado en el ámbito internacional por eso es importante esta relación de fuerza con los países vecinos y los países de la región recordemos que Ecuador al igual que Bolivia que Perú que Colombia y Chile integran la comunidad andina de naciones hay fuerzas internacionales se podría hacer una fuerza común o la misma UEA la administración de los Estados americanos también podría ponerse a la vanguardia de esta lucha el mismo Papa Francisco también tendría que hablar se habla mucho de Rusia Ucrania incluso hasta los medios de prensa se cansan de hablar de Rusia Ucrania en menor medida Israel y Palestina a veces con una versión secada que no respeta la soberanía y autodeterminación del heroico pueblo palestino pero de Ecuador se dice poco y nada y las noticias salen como un morbo mataron a tal entraron a un canado bueno está bien la noticia tiene morbo pero hay que informar y tratar de buscar soluciones y a veces los periodistas los medios de comunicación son claves para marcar la agenda de un país y uno habla de cosas que quizás no tienen trascendencia geopolítica trascendencia nacional los políticos no toman la situación como debe ser que el congreso de la república se expida sobre este tema que la presidente volvarte convoca a los expertos y vean porque esto no es una cuestión de izquierda o derecha así es la corrupción no tiene ideología parece que si el gobierno es de derecha está bien y si es de izquierda está mal o viceversa en este caso hay que respaldar al presidente no voy y no dejarlo solo por supuesto por supuesto debe tener menos que nuestra edad si es bastante un muchacho a un joven que necesita el consejo la ayuda y el respaldo de gente más experimentada en el cargo que él tiene y en la vida misma así es